¡Suscríbete al canal! ¡Te brinco el punto! Por chocarme te saltaste el punto. No, no, no te quería chocar, solo quería entrar al punto. ¡Wei, no paso de 100 por hora! ¡No paso, no puedo! Pues está bien, güey, está bien. Tú eres el más pro de aquí, te estamos entrenando, bro. Ese está bueno. Es tu entrenamiento. ¿Qué pasa, Shari? ¿Cómo has andado? Lo único que me van a entrenar cuando me empiecen a chocar es mi paciencia. Todos contra Zulex. Sí, güey, agarren a esa rata. ¡Es el objetivo, güey! Y a 60 por hora cuesta arriba, güey. El que lo saque más chido se gana. Se gana a los, güey. ¡Vente, Zulex, yo te empujo, güey! ¡Órale, culero! ¡Vamos, babón! ¡Órale, güey! ¡No puedo llegar a 60! ¡Vamos, Mosky! ¡Ahí voy, güey! ¡Agárrate, agárrate, güey! ¡Agárrate! ¡Me agarro, me agarro! ¡Órale, órale! ¡Arre, yo soy equipo con Zulex, güey! ¡Ahí viene el Mosky! ¡Ahí va el Mosky! ¡Ah, mierda! ¡Va, güey! Todos ustedes contra el Zulex y yo. Voy a estar cagado, eh. ¡Ey, ese pendejo, qué! ¡Ey, Zulex! ¡Vente, güey! ¡Bájate! 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 ¡Ah, me voy! ¡Ah, pinche, babón! ¡Se la peló! ¡No! ¡Horre! ¡Ahí los espero en la... ...en la recta, güey, de ahí de Bilburgo! ¡Oh, como de ella, me también! ¡Ah, están corriendo! ¡Sí, güey! ¿Dónde andabas? ¡Qué pedo! Estamos haciendo goliats con limosinas, güey. ¡Ah, man! ¡Te la estás perdiendo, cabrón! Y yo voy en un D-100 y babón me intenta hacer bulking, ayuda. ¡Ya vete, babón! ¡Ya vete! ¡Ahí viene el Romeo! ¡Frenate, Zulex! ¡Frenate, Zulex! ¡Ey, Zule! ¡Mosky Romero, se supone que ustedes vienen aquí a tirar a Zulex! ¡No! ¡Mis huevos! ¡Sí, güey! ¡No son mamones! ¡Vigan a divertirse, güey! ¡Güey, está súper divertido acá! ¡A quién entrenan! ¡Pregunta al Zulex! ¡Están entrenando sin paciencia nada más, cabrones! ¡Córrele, güey! ¡Súbete! ¡Voy primero! ¡No nos importa que vayas primero, güey! ¡La diversión está acá! ¡Vuelo! ¡Los espero acá en la entrada! ¡En la horieta de este! ¡Sí, güey! ¡Vete por arriba! ¡Vete por arriba! ¡No! ¡No, ustedes están súper lejos, güey! ¡Voy a ir bajando a la velocidad! ¡Voy a ir bajando a la velocidad! ¡Voy a ir bajando a la velocidad! ¡Morre! ¡Voy a 100 por hora! ¿Las tenés que modificar, o qué? ¡No, güey! Las carreras... Las goletas que hacemos nosotros es sintonizar los carros, güey. ¡Están buenísimas! ¡Ojo! ¡100 por hora! Y si hacemos bien la carrera... ¡Agárrate, Zulex! ¡Agárrate, güey! ¡Hacárrate, Zulex! ¡Agárrate! ¡Muele! ¡Oh, esta madre! ¡Ya mejor! ¡Traza, güey! ¡Traza, traza! ¡Oye, estoy estudiando, güey! ¡Hijos de puta! ¡Traza, güey! ¡Traza! ¡Vete por los árboles! ¡No! 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 ¡El punto! ¡No mames! ¡Quién vaya adelante es el Mosky! ¡Pinche vato culero! ¡Ya, güey! ¡Ya denle bien, culeros! ¡Ya no estén chocando a Zulex! ¡Yo lo tengo que ayudar, güey! ¡Pero denle bien! ¡Pero le pases que me choquen! ¡No que me frenen a cero, güey! ¡No tiene caso que ande a cero todo el mundo! ¡No, güey! ¡No! ¡Nunca la vamos a terminar! ¡Ya denle bien, güey! ¡Ya denle! ¡Denle por detrás! ¡Mándenle a la mierda! ¡Pero no me peguen! ¡Denle por atrás! ¡Impulsiamos a Zulex! ¡Impulsiamos a Zulex! ¡Ahí te voy por atrás! ¡No manches! ¡Ahorita ya fuéramos en la playa! ¡Ay, te voy! ¡Pero! ¡No van seis minutos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Esto ya fuéramos en eso de la playa! ¡En mi cámara no me estás empujando, güey! ¡Estás tres metros atrás mío! ¡El estrés ya va más que lejos! ¡Qué pedo! ¡El pinche mucky le valió madres, güey! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Espéranos, pinche mucky! ¡No mames, cabrón! ¡Los espero en la recta! ¡Ya les dije! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Mames, güey! ¡Ah, pinche vato, güey! ¡No le gusta divertirse! ¡No, los espero! ¡Bien aburrido! ¡En la otra! ¡En la otra, güey! ¡Hay que chocarlo a él! ¡Para que se le quite el culero! ¡Voy haciendo el tren, güey! ¡Ey, sí! ¡Deberíamos hacerlo así! ¡Eh! ¡Por ejemplo! ¿Cuántos somos cinco? ¡Cuatro coches bien grandes! ¡Ajá! ¡Ya, dale, Zulex! ¡Empujen a Zulex, güey! ¡Para alcanzar al pinche mucky! ¡Porque se mamó el culero! ¡Ah, van cerca! ¡Tres lentes J-PRO, sí! ¡Para no cansarme de la vista de sharing! ¡Porque luego sí terminaba muy cansado! ¡Pues creo que al final mi fail valió la pena! ¡Porque sea bandidor! ¡Ahí te voy, Romero! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Estoy en la glorieta para punto de llegar! ¡Hola! ¡Ahí está madre! ¡Tres limusinas de fuerza, güey! ¡Y lo peor es que no me están acelerando nada! ¡O sea, güey! ¡Es que no tiene caso que me empujen! ¡Porque con el lag no me están empujando! ¡Tienen que chocarme por detrás! ¡Para empujarme! ¡Y los espero! ¡Ah, ok! ¡Tienes que si me están empujando! ¡Yo no veo que me están empujando! ¡Me tienen que chocarme! ¡Me estoy pasando putos para que! ¡Pinche vapón, güey! ¡Eres un culero! ¡Ya, espera, mano! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No hay pedo! ¿A dónde va el Zulex? ¡Apúrate! ¡No, güey! ¡Pero quería pasar por el Zulex! ¡Sí, güey! ¡No te mames, güey! ¡Ah, ok! Déjanos nomás alcanzar al Mosky y le damos... ¿No, Zulex? Cuando alcancemos al Mosky nosotros le damos porque la neta sí va a ser un martirio. Es que, güey, es más rápido, es más rápido que me dejen a mí solito. Sí, ya déjenlo, güey, ya déjenlo. Ya vemos cuánto le sacamos al campeón. A mí el Mosky me saca 153 segundos. A mí 152. Picho Mosky mamón, güey. ¿Sí te pasa? No soy mamón. Sí eres. Sí eres mamón, güey. Dices puras mamadas. Mamadas ni haces. Ya se está enseñando a alburear, güey. Ya pasó a sexto de primaria. No, no lo bannies, güey. No, yo ya le voy a dar, güey. No lo voy a banear, güey. Ahí vienen. Yo ya le voy a dar. Ah, ya tú sí le das, güey. Si ya le empiezas a dar, güey, te voy a ir por ti, güey. Te voy a chocar. Tú decides. Güey, voy a 40 por hora. ¿Quién es? Pero frente, pinche Mosky. No se preocupen. Yo choco a Mosky. Voy por ti, Mosky. Voy a atrasar. Dale, Romero. Yo no te quiero chocar, Romero. Estoy aquí esperándolos en la recta, güey. No, ya dale, güey. Ya dale. Te voy a chocar. Mejor escápate. Le damos. Vamos a ver cuánto es la velocidad a punta de este carro. Yo les digo, eh. Yo les digo. No te preocupes. Yo también voy bien rápido por ti. Yo también. Ya vamos los tres por ti, Mosky. Eres el nuevo objetivo. Yo voy a ir a mi paseo. Mi paseo maturino por aquí atrás. De pinche de Zulex, güey. Quién sabe dónde viene. Voy a 70 por hora. Perdón, 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 perdón. Ahí está el Romero saludito. Ah, la madre. Te manda a saludar este Sharín, Romero. El silbido, güey. Es el silbido de banda chola, güey. Con sonido y todo. Cuando se está acercando a alguien, güey. Cuando se está acercando a alguien por la calle principal. Y sale toda la bola de cholos, güey. Yepa. Yepa. Dice el Sharín. Yepa, ¿qué pasa, chavales? Es aquí, Lolito. Es Yepa que pasa a gente baboso. ¿Cómo? Ya está baneado. ¿Cómo? Te voy a banear el tiempo que me sacas. 176 segundos. Este, güey. Igual no es tanto, güey. Son dos minutos. Son tres minutos, güey. No, ponle 176 mil segundos. Este, güey. Deja, a ver si te voy recortando. Sí, güey. Yo choqué, pero ya voy. Pero ¿cuánto te llevo? ¿Cuántos segundos? Uf, tú ves, te voy recortando. Ahorita 41. Les digo, ¿cuánto te llevo a la recta? 80. 39. Te estoy recortando los segundos, güey. 90. ¿Qué pasa, tío? Dice el Sharín. ¡Hostia, tío! 100 por hora. 100 por hora. Récord mundial. No voy a llegar a 110, que sepan. Nada, güey. Ni de pedo. 506. Pero tenemos que esperar a Zulex en la meta. Por lo menos que Mosky se frene en la meta. Sí, sí me freno. Pero me voy a sacar por inactividad, güey. Pues te mueves, pendejo. No mames, Mosky. Es que, güey, tú te cierras el mundo, güey. Tan fácil que es moverte. Mira, te voy a dar un consejo de vida, güey. Sí, pero no me chocas, güey. Mientras más se limites tú mismo, güey. Peor te va a ir. Tú no te tienes que poner límites. Tú no te tienes que poner, este... Obstáculos tú mismo, güey. Y ahorita ya pasa bien... Esto es bien filosófico, güey. Aquí hablando de la vida. Es que me puse los lentes. Creo que tampoco te peinaste mi J Pro. No, de hecho sí me peiné, Sharing. Es el nuevo corte librito. El nuevo librito. El librito es el nuevo librito, güey. Ya póngale el título, jugando goleás con carros Stone J Pro. Stone... Es que no vamos, güey. ¿Por qué dices Stone, güey? Es que... ¿Es Stock? Stock, güey. Stock. Stock. Es que, güey, este pinche coche va tan lento que puedo escribirte la Biblia sin tener que mirar a la pantalla. Te pones a hacer tu tarea mientras estás jugando, güey, con ese carro. ¿Puedes creer que le recorté 5 segundos a Mosky, o no? ¡A la madre! Yo ya recorté 20 segundos. Yo le voy recortando de 2 segundos más o menos de 1 a veces. Ahí me recortaste como 5 porque es bien en esa curva, güey. Le voy recortando de 1 segundo por punto, güey. Voy muy bien. Les recuerdo que jamás debemos hacer una carrera en D100. No. Sí, ya la hicimos, güey. No. ¿Ya la hicimos? No. Ah, no, no, no era 100. Era D como... 490 y tantos. ¿500? Sí, era de 500. Pero su le... Estos mavos son los trabajos. Y el Chiflain se fue en Charlie. ¿Chiflain? Zulex. Zulex todos los conocimos por... Por Ghost Legends. Zulex todos los conocimos por él. Bueno, yo lo... Yo creo que yo lo conocí primero que todos. Bueno, Ghost Legends lo conocí primero. Sí, sí, Mosky me conoció primero. ¿Sí? ¿En otro canal o qué? No, es que Ghost estaba hablando con él y me unía al grupo. Ah, ya. Pues ahí lo conocí. Ghost, juegas. Yo te conocí cuando no hablabas. Y desde el primer momento supe que eras un desmadre. Ghost Legends es más desmadre contigo, güey, que yo. No, 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 no. Es más rata. Y menos con más rata. Es más rata. Exactamente. No te dejan ni siquiera pasar los puntos, güey. No te dejan ni respirar, güey. Bueno, ahorita vuelvo. Ya está el sharing. ¿Te quieres unir o qué? Para invitarte ahorita. Ah, mierda. Por estar viendo quién viene atrás. ¿Quién quiere escoger el próximo carro? Yo, yo, yo. Yo. Yo, 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 yo. No, yo nunca lo he escogido. Calle su stay, güey. Calle ese, Mosky. Yo. Pero tiene que ser un carro stock. Déjaselo, Mosky, esta vez. Pero tiene que ser stock, güey. Nada, ni pintura, güey. Nada, güey. Para tocar a Mosky, entonces, stone. Stone, güey. Totalmente nuevo, güey. Que no lo hayas tocado nunca. Sí, sí, stone. Es más, hasta que diga nuevo en tu garaje. Sí, güey. Por eso. Sí. Stone. No manches, el 90% de mi garaje dice nuevo, güey. Nunca uso carro. Ablos, mejor. Siempre uso el mismo. Ya nomás que no hago un carro. Jamás me habían sacado tanto en una carrera. 240 segundos. No, padre. Me sacan cuatro minutos. La madre. Y ya llevamos 17 minutos de carrera. Ya sé, güey. No mames. Carrera larga, güey. Tú, güey. Que te sacaron antes que a nosotros y no aprovechaste. Pues por estarnos esperando, güey. Si no yo hubiera llegado. Te sacaron dos minutos antes, Zulex. Entonces, sí. De todas formas, te hubiéramos alcanzado. Obviamente. Yo ya estuviera en la meta. Pero me dijeron, esperan en el mosquito. Pues, Mosky, todos estuviéramos en la meta. Pero por lo menos nos esperamos. Porque estamos con Zulex. Si nos divertíamos. Pues, pues, divierta en su proceso. Sí, te frenas. No vayas a ser culero y vayas a llegar, penejo. Sí, me freno, güey. Tú también. Pues, obvio. Él está ocurrido todo el tiempo. Y si hacemos una carrera con dos vueltas en un carro, ¿ah? No. Nada, una vuelta. Para que podamos cambiar de coche y la gente elige el suyo. Sí, güey. Obviamente. Pero un carro A que nosotros escojamos. No, Mosky, no. ¿Qué? Que tú vas a escoger un carro stock, el que quieras, si quieres clase A, si quieres clase C1, lo que sea. Pero stock. Ya estoy aquí. ¡Ah, no! ¡Se ha trocado un poco! ¡Wey, se me buggeó el marcador! ¡Ay, pinche Mosky, güey! ¡Pinche Mosky, güey! Pues ya llegué, güey. Llegó el Mosky. Ni pedo. ¡Le estoy frenando, güey! ¡Ya no digas nada!